Uno de los integrantes de la Coordinadora Estatal del Transporte Público en Tlaxcala, Endalesio Saucedo Sánchez, negó que los líderes de este sector lucren con las concesiones de los permisionarios fallecidos en el Estado, según lo declaró la titular del sector Gisela Santa Cruz Santa Cruz. Para evitar que haya inconformidades de los concesionarios, recomendó a la titular de secte dejar de mencionar que los líderes de transporte público en Tlaxcala venden hasta en 200 mil pesos cada permiso para prestar el servicio en alguna de las diferentes rutas del Estado. Incluso exigió a la funcionaria que pruebe su dicho. Resaltó que no caerán en provocaciones y a partir de ahora únicamente dialogarán con el gobernador Mariano González Arur para solucionar las demandas de los permisionarios. Gracias por ver el workout.